las Fuerzas Armadas, la militarización. Creo que esto nos va a llevar también el monólogo de mañana, producción, que me recuerden ustedes que mañana hay que afianzar más el tema. No nos va a dar tiempo, pero sí quiero darles solo una pequeña embarradita del punto. Pero es importante hablar de la comentocracia de derecha y de izquierda, porque porque tiene mucho que ver con lo que lo que vamos a abordar. Se habla mucho que el presidente ha militarizado y desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales. Se ha hablado mucho de que no están de acuerdo de que el presidente de izquierda o un presidente de izquierda haya entregado tanto poder a el ejército. Escucho esa ese argumento. Escucho esas acusaciones. Por supuesto que las respeto, pero no las comparto. He hablado con amigos, con colegas muy queridos en los que también me han dicho que tienen ciertas dudas con respecto al papel que ha tomado en este diseño las fuerzas armadas y también las respeto, pero no las comparto. La historia nos va a dar la razón. A lo mejor ellos se equivocan. A lo mejor yo me equivoco. A lo mejor yo tengo la razón y ellos no. O al revés. Esto nadie tiene la verdad absoluta. Estamos aprendiendo además que lo que decimos son, aunque sean análisis rigurosos y con toda la intención de libertad y de que podamos hacer un ejercicio más libre de nuestras opiniones y de nuestras referencias, no estamos no estamos absueltos de equivocarnos. Entonces no hay perfección. Somos seres humanos. Se equivoca el ser humano en la política y se equivoca en el periodismo y se equivoca como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como esposas, como esposos. Nos equivocamos. Somos seres humanos. No estamos. Eso es otra de las cosas que hay que derrumbar, que no somos así como inmaculados. Verdad? Que se pensaba si lo decía Jacobo Saludovsky, es que es verdad. Si lo decía Rol Velasco, pues es que es verdad. Ya eso se acaba. Ahora los de la comentocracia izquierda quieren regresar a esos tiempos en donde si lo dice Julio Hernández, es verdad, si lo dice tal periodista, por muy importante que sea y muy alabado por ustedes y que los ustedes los han endiosado, es porque es verdad. No, ni madres, ni madres. No hay verdades absolutas. Estamos todos con la cuestión de que nos podemos equivocar. La única diferencia es que hay muchos que tienen sus opiniones ligadas a ciertos intereses que no son el interés del amor al pueblo. Y la diferencia con otros es que si profesamos el amor al pueblo y que también nos podemos equivocar, pero que nos mueve el amor al pueblo. Es una diferencia, pero todos nos podemos equivocar. Bueno, el ejército mexicano ha construido de principio las obras de infraestructura a menor costo. Esta es una de las cosas que no entienden del por qué las fuerzas armadas son tan importantes en la transformación. Hoy el presidente decía le propusimos a los banqueros que hicieran sucursales en lugares en donde nunca ha habido sucursales, porque son pueblos, muchos incluso indígenas, pueblos muy alejados, pueblos muy pobres, pueblos que incluso geográficamente están muy alejados de las, incluso de las cabeceras municipales. Estoy hablando de lugares como en Chiapas, como en Guerrero, como en Oaxaca, pero también en el norte hay muchísimos lugares alejados, en Sonora, en diferentes partes hay lugares tan alejados en donde no llega. Puede que llegue en Monterrey, no, pero que hay otros pueblos de Nuevo León en donde no llega esos bancos tan importantes como Banamex, Banco Gómero, ya no existe el BBVA o HCBC o Scotiabank. No llegan ahí las sucursales. Entonces dice el presidente, yo les propongo a ellos, ellos dijeron no, el Estado tiene que garantizar, aunque haya una negativa como primera opción, que sean los empresarios, sino pues los empresarios. Esto que tanto dicen, no, pero por qué el gobierno tiene que hacerlo si para eso están los empresarios? El gobierno no sabe administrar, no dice la sanguijuela esta de Salinas Pliego. Pues es que ustedes no quisieron hacer las sucursales, ustedes no quisieron hacer esas sucursales del Banco del Bienestar, perdón, de sus bancos en esos lugares alejados de municipios pobres. El gobierno tiene que ver la manera de hacerlo. Y entonces, a ver, vamos a ver una de las cosas como argumento de por qué esta transformación no habría sido tan profunda sin las fuerzas armadas. Es una herejía para los de izquierda esto que estoy diciendo. Los estoy, ya los estoy viendo, los estoy escuchando, que están furiosos y están, están sacando un poco de espuma. Es desagradable la imagen. Límpiensela porque, porque hay mucha información y hay mucho debate en esto. Fíjense, si una obra en el, en los sexenios pasados se estimaba, pongo usted, en mil millones de pesos. En el ejército, las fuerzas armadas lo hicieron o lo hacen en 500 millones de pesos. Está comprobado. Si hay una obra en donde hay, no sé, que las empresas te cobran mil quinientos, dos mil millones, tres mil millones con el presupuesto que se le da a la Serena, con todo lo, el impulso que tiene la infraestructura y el conocimiento, porque son ingenieros de los mejores. Los ingenieros militares son de lo mejor que hay en México. Yo diría que los mejores, con todo respeto a los ingenieros civiles. Hay que tengo muchos amigos ingenieros civiles que han de estar también enojados por lo que estoy diciendo. No, hay muchos buenos en unos y en otros, pero los ingenieros militares son verdaderamente de primer orden. Una cosa tremenda. Vamos al aeropuerto de Felipe Ángeles. La obra que iban a hacer los empresarios en Texcoco, acuérdense ustedes, era una obra de casi de más de 300 mil millones de pesos. El que se hizo Felipe Ángeles, construido por los militares, costó 75 millones de pesos. Imagínense ustedes menos de la mitad de lo que iba a costar con los contratistas, los empresarios y todo el imperio que iban a hacer ahí de beneficio personal y de beneficio de los grandes millonarios. Ese es uno de los ejemplos, pero hay otra cosa que me parece que es importante con respecto a lo que está diciendo, lo que ha dicho el presidente respecto a por qué los militares, las fuerzas armadas en su conjunto han sido parte importante. Pues fíjense, ahorita el ejército tiene o ha tenido en estos años diferentes tareas que son importantes. Por ejemplo, el aeropuerto que ya decíamos, el aeropuerto Felipe Ángeles, pero también otras terminales aéreas, otros aeropuertos como el de Palenque, el de Chetumal, el de Tulum, que no solamente se construyeron por parte de las Fuerzas Armadas, sino que van a operar y van a ser administrados por las Fuerzas Armadas. Está sin duda alguna la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los bancos, como decíamos hace un momento, del bienestar, los cuarteles de la Guardia Nacional. Estamos hablando de que también opera, administra instalaciones estratégicas como los puertos, como las aduanas, cuida las instalaciones de Pemex, por supuesto, las refinerías, los ductos, que son importantísimos. Esto es una cuestión de seguridad nacional. No podría cuidarlo cualquier persona. Por mí, la verdad es que estoy contento y en paz de que sean las Fuerzas Armadas las que cuiden nuestras instalaciones estratégicas. En Estados Unidos no las cuida cualquier pelado, porque les gusta mucho hacer comparativos con el primer mundo. ¿Ustedes creen que las instalaciones estratégicas en Estados Unidos son cuidadas por cualquier pelado? No, tiene que ser los que pueden tener la preparación, la infraestructura, la vocación, la lealtad. Y no hay en estos momentos en cuestión de seguridad alguien con más lealtad que el pueblo uniformado, que es el ejército. Entonces nuestras instalaciones estratégicas en buena hora y qué bueno que sea la Sedena y que sea la Marina la que los cuide y la que esté cuidando y protegiendo esos lugares. Bueno, también en materia de salud. Imagínense usted que el ejército, la Marina, que antes violaba derechos humanos, que antes obedecía a un presidente civil para censurar, para hacer matanzas, para masacrar, para reprimir al pueblo. Ahora tienen también una participación destacadísima en la cuestión de la salud, de la pandemia. Fueron los que transportaron las vacunas a todo el país, no por los por las Fuerzas Armadas. Tenemos o fuimos vacunados todas las mexicanas y todos los mexicanos. Bueno, también para la campaña de vacunación. Estuvieron presentes el manejo de equipos médicos, la reconstrucción de hospitales. Estos hospitales cascaron que decía Calderón que él inauguró uno, uno por día en su sexenio. Pues ahora con las Fuerzas Armadas en tiempos de la Cuarta Transformación, en vez de ir a violar derechos humanos, en vez de reprimir, están construyendo y reconstruyendo, verdad? Y terminando también todas estas, todos estos hospitales que se dejaron pendientes. También tienen las labores de Sembrando Vida en el campo, en la reconstrucción y operación de bancos del bienestar también, como ya lo habíamos dicho. Bueno, estamos hablando que en estos momentos las Fuerzas Armadas están involucradas en tareas de 20 dependencias del gobierno, es decir, coadyuvan o literalmente están involucradas de manera directa y son protagonistas de acciones que le corresponden a 20 dependencias. Están en el área de seguridad, están también en el área de salud, incluso en el área de investigación, de educación, de comunicaciones, de energía, de hidrocarburos, entre otros. ¿Cuál es el resultado de que las Fuerzas Armadas estén en todos estos espacios que acabo de enumerar? Que se pudo ahorrar mucho presupuesto de inicio en la asignación de las obras. Estamos hablando de 300 mil millones, que fue lo que costó o lo que iba a costar más bien el aeropuerto de Texcoco. Estamos hablando de 300 mil millones a 75 mil millones haciéndolo el ejército. Es más del 50 por ciento de ahorro, pero además les doy otro dato. Hay otro, otra cuestión. No solamente es el costo, la calidad es la misma o superior. También eso hay que decirlo. No hay corrupción porque depende. Hay una estricta vigilancia de los generales, de los que están a cargo de todo esto que acabo de enumerar por parte del presidente. Cuando hay intermediarios, cuando hay empresarios, en México ha sido la regla que siempre ha habido desvíos de recursos, contratos a sobreprecio o incluso dinero asignado, cantidades de miles de millones de pesos asignados sin que se inicien las obras pactadas o las obras licitadas o dadas de manera directa. Entonces tenemos aún a unas Fuerzas Armadas que además tienen un control más estricto porque el presidente los vigila de manera más directa, pues es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y entonces no hay corrupción. Se le tapa ahí la llave a la corrupción. Pero además. El ejército es muy honesto. Las Fuerzas Armadas tienen un sentido de honestidad bastante probado. Miren, les voy a dar un ejemplo de esto con cifras que me parece que son importantes. Nada más en la parte de y aquí vamos a suspender el monólogo.